Respecto al tema energético, sin duda alguna es uno de los principales problemas a los que tenemos que hacer frente. Y es un problema que requiere medidas a corto, a medio y a largo plazo. Antes citaba con razón José Manuel el problema de la inflación del 5%. Pero también sabe que todas las instituciones, todos los organismos, todos los académicos consideran que es una inflación coyuntural derivada en gran parte de la situación que ha provocado la propia COVID, de escasez de suministros. No porque haya tanto una escasez de producción, que en algunos productos hay. Sobre todo hay un grave problema de distribución.